Va a ser el 12 y el 13 de abril, miércoles y jueves, en el Mercado de la Costa. Va a haber frutas y verduras, el bolsón que siempre hacemos a 200 pesos y opcional el maple de huevo sería 250 pesos. Itamar, también va a haber frutas y verduras fraccionadas que se puede elegir la compra por kilo. Sí, va a haber ofertas que van a rondar entre 15 y 25 pesos de frutas y verduras por kilo y va a haber filé de merluza a 89 pesos el kilo y pollo aproximadamente de 2 kilos y medio a 80 pesos. Esto es un trabajo que se ha realizado desde el gobierno de la provincia, a la subsecretaría de comercio para procurar poder garantizarle a los ciudadanos el acceso a estos alimentos y sobre todo en esta época donde se consume mucho el pescado y por ahí también algunos comercios se aprovechan con los precios. Sí, sí, fue pensado para eso y como desde la secretaría venimos haciéndolo desde hace un tiempo las ferias populares, ese es el propósito, que bajen los distribuidores los costos y favorezcan al consumidor con precios bajos y más en fechas efectivas, que eso hace que se incrementen los precios y que el poder adquisitivo está tan bajo últimamente que los sueldos no alcanzan, que todos puedan tener no solo una Pascua con pescado, pollo, frutas y verduras, sino que puedan comprar la cantidad que ellos vean conveniente y tener para lo que resta del mes o los días. Gracias por ver el video.